Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una tendencia de delineado ya que están regresando estos delineados de los años 60 si tú quieres saber cuál es el delineado que me voy a hacer y cómo lo voy a ir haciendo, pues quédate, que comenzamos Música Ok chicas, como ustedes bien saben, ya traigo mis cejas previamente realizadas y también ya apliqué corrector en mis párpados así que ahora sí voy a estar pasando a lo que va a ser el delineado porque en esta ocasión voy a estar empezando con el delineador y para eso voy a estar ocupando este delineador que es de Maybelline es el Lasting Drama me lo voy a llevar hasta aquí y chicas, aquí ya estoy rellenando voy a hacerlo de aquí para acá para conectar y de igual manera lo voy a estar empezando con la colita voy a hacer esto hacia arriba así, ahorita lo voy a corregir y empiezo a rellenar ahora voy a hacerlo de aquí para acá para conectar ahora sí, empiezo a rellenar los huequitos ok chicas, sentía que este delineado había quedado un poquito más grueso así que por eso tuve que componer este lado ahora sí, siento que quedaron bien no sé, ustedes son las que me van a juzgar ahorita lo voy a dejar así si necesito hacer la colita más arriba la voy a estar realizando pero en este momento así la voy a dejar para hacer el delineado de la parte de arriba voy a estar usando este delineador que es de Bisú es un Tinta Line este delineado lo voy a hacer un poco más arriba de mi cuenca para que se alcance a ver porque si lo hago sobre mi cuenca hagan de cuenta que cuando abre el ojo no se va a ver nada si tú no tienes este tipo de problema lo puedes hacer sobre tu cuenca un poquito más arriba de igual manera voy a hacer mi otro ojo ahorita con el delineador de Maybelline voy a estar conectando esto el pedacito que faltó ahora sí voy a hacerlo bien ya calcar bien la línea una vez que ya lo tengan ahora sí pues ya sin miedo estaré usando este cuarteto de Bisú que es el número 32 voy a estar ocupando la sombra negra lo estaré aplicando con una brocha pequeña lo que voy a hacer es difuminar la línea que puse aquí arriba ok chicas aquí ustedes pueden ver la diferencia lo que no quería es nada más ahí una línea marcada por eso esta línea de arriba la hice con delineador para poderla difuminar porque pues ya saben que si la hacemos con delineador en líquido no se puede difuminar de igual manera con mi otro ojo paso con el delineador paso con el delineador voy a conectar ok chicas estaré aplicando sombra en el centro voy a estar ocupando esta paletita que es de Too Faced voy a estar aplicando la sombra azul con la brocha pequeña voy a estar aplicando sombra negra en lo que es en la parte de arriba para que si se manchó de sombra azul en el arco de mi ceja voy a estar aplicando una sombra en tono cremita paso a rizar mis pestañas como máscara de pestañas estaré ocupando esta que es de Cover Curve ahora si paso al área de mi rostro y como base voy a estar usando esta que es de Cover Curve ahora si paso a difuminarla ya saben chicas sin olvidar el área de nuestros oídos y nuestro cuello que son partes muy importantes ok chicas como corrector voy a estar ocupando este que es de L.A. Girl lo estaré difuminando estaré pasando a sellar el corrector y para eso voy a estar ocupando estos polvos translúcidos que son de Medicaid ahora si paso a mi línea de agua y voy a estar usando este tinta line que es de Bisú el tono es el 18 voy a estar sellando el delineador con una sombra blanca nuevamente voy a estar pasando al delineador de Maybelline estaré realizando un delineado aquí en la parte de abajo este tú lo puedes omitir si no lo quieres realizar de igual manera con nuestro ojo voy a estar pasando a hacer mi contorno y voy a estar usando estos que son de Clinique como iluminador voy a estar usando este que es de Bisú ahora si paso a darle color a mi rostro y para eso voy a estar utilizando este rubor que también es de Clinique paso a la área de mis labios y primero voy a estar aplicando este gloss que es de Maybelline para darle color a los labios estaré usando este crayón que es de Sephora el tono es Glacial Purpur estaré pasando a aplicar pestañas postizas y voy a estar usando estas para estarlas aplicando voy a estar usando este pegamento que es de Duo y ya chicas la verdad no sé por qué no puedo acomodarlas ya con las pinzas se me hace muy difícil prefiero acomodarlas más rápido con los dedos ahí quedaron ya chicas las pestañas para las personas que me estaban pidiendo que incluyera esto también en los videos pues aquí está ok chicas y chicas así queda ya el look terminado ok chicos y chicas espero que este delineado de los años 60 les haya agradado tanto como a mí me agradó ya que este delineado también le tira mucho a los delineados que son egipcios si a ti te gusta este tipo de delineados pues este te va a caer perfecto ya que el tono de la sombra no necesariamente tiene que ser un azul le puedes poner el tono que a ti más te guste y también el delineado de la línea de agua no necesariamente tiene que ser un blanco puede ser el negro o también un azul o ir en combinación del tono de la sombra que tú le pongas pues nada chicos y chicas eso sería todo ya saben si el video les gustó no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal si es que aún no lo has hecho y yo te veo en el próximo video bye bye y Gracias por ver el video.